¡Pare, pare! Bueno, fue un triunfo contundente, queríamos saber, bueno, cuáles fueron las impresiones del partido. Bueno, el partido seguía como queríamos, tratamos de tocar siempre, de abrir la cancha, ya sabíamos que era un rival que por ahí le gustaba más el juego aéreo, pero supimos controlarlo bien. Bueno, ¿y ahora cómo se están preparando mentalmente y físicamente para la próxima que sería ya otra final? Sí, la final contra seguramente lo que sería Topside, nos preparamos entrenando todos los días, y mentalmente queremos demostrarle a las personas que para algo estamos acá, y vamos a dejar a Pilar lo mejor plantado posible. Bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, estamos acá en el diario La Fodolista con el DT de Real Pilar, Roca Benítez. Un gusto. Bueno, queremos saber cuál es el balance que haces de estos dos partidos, que bueno, los dos ganó Real, y bueno, ¿cómo ves a tus jugadoras para la final? Sí, el balance es positivo, se genera un buen fútbol en los dos partidos, y estamos con muchas ganas de que comiences a final para ver si podemos seguir con este tipo de jugador. Bueno, ¿y cuál vos crees que es tu mejor jugadora en este momento? Yo siempre recalco al equipo, no es lo ideal, trabajamos en eso en grupo y en equipo, entonces eso lo dejamos para los críticos y para el público que necesitan ese tipo de cosas, y nosotros trabajamos en equipo. Bueno, muchas gracias.